Dime, fue lo que me hiciste, soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste, ya tu me hiciste Hey ma, como te saco de aquí, llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no lo quiero olvidar, con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir, ando con tu pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby Estás perdida, que vas a hacer hoy, te dispuesta pa'l G, no pa'l vacilón Baby, tu eras real, las otras platico, usiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días, uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que aquí es la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos, si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar, amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, donde estás, que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora, saber si te veo por ahí Hey ma, como te saco de aquí, si llego a la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar, con otras chimbas pero no sabes igual No te voy a mentir, si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir Baby, un títer como el tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que tú Te odiando con el combo, lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento, voy a terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento, voy a terminar Dame luz, que no sé Dame agua, que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Todas las sustancias son más de las tres Dime, fue lo que me hiciste Son las seis a de mí, no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, como te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con tú, pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir pa' la pijalla, pero nunca pensé Iba a ser linaldado Iba a ser linaldado Oh, oh, oh ¡Oh, oh!